Señor, tu bondad es para siempre. Sabemos Padre que sin ti Señor no podemos hacer nada mi Dios. A veces decimos eso mi Dios, pero no siempre entendemos la magnitud de que significa Señor, que separados de ti nada podemos hacer Señor. Te pido Señor que en esta hora podamos podamos depender de ti Señor, de tu gracia. Podamos mirarte Señor en todo lo que hacemos. Podamos confiar en ti Señor, reposar en ti Padre en tu palabra. Hemos venido para que nos instruyas y tu espíritu nos guíe a verdad Señor. Dame gracias Señor, dame favor para el mensaje que tienes para nosotros Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la vida y el comportamiento del cristiano. La vida y el comportamiento del cristiano. En esta noche voy a hablar sobre un tema que se va a llamar aprovechando la fecha, el sufrimiento y la cruz. El sufrimiento y la cruz. Cuando pensamos en estos días, yo no soy mucho de seguir fechas. Cuando traemos la palabra del Señor no siempre yo sigo fechas o vamos a decir tradiciones y tipo de cosas así, pero esta semana hemos estado hablando mucho de la cruz. Y en el día de hoy quiero enfocar el tema que estamos compartiendo los viernes en la cruz de Cristo. En la cruz también que nosotros tenemos que cargar. El sufrimiento en la vida del cristiano es lo que manifiesta nuestro proceder. Cuando usted por ejemplo está sufriendo, en el dolor es como podemos ver verdaderamente el carácter de nosotros salir a flote. Nuestro carácter es puesto a prueba cuando viene el sufrimiento. ¿Verdad? Examinar nuestro corazón, probar nuestra fe, madurar como cristianos, alcanzarla a los perdidos, entrar en el reino de los cielos, se hace solamente posible a través del sufrimiento. Para saber si el oro es genuino, todos sabemos que nada más con el fuego se puede probar. No hay otra manera. Es posible que usted tenga experiencia, ¿verdad? Y pueda discernir con los ojos algo que es de oro. Pero les aseguro que en el momento que usted va a pagar una suma alta, usted no compraría oro al ojo por ciento. ¿Verdad que no? Bueno, si pensamos como los fabricantes de automóviles, ¿verdad? ¿Cómo ponen a prueba sus productos? Los carros, los automóviles. Bueno, lo primero es que la mesa directiva aprueba el diseño del carro. ¿Verdad? Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿verdad? Fabrican el vehículo conforme al diseño. Y la tercera parte, ahí está bien, gracias. La tercera parte es lo llevan al departamento de prueba. Y yo me imagino que cada producto que nosotros vemos, como la ropa, los alimentos, todo, todo, todo pasa por un proceso de prueba. Pero, hablando en este caso de los vehículos, los vehículos cuando lo llevan al departamento de prueba, nos preguntamos en qué consiste la prueba, ¿verdad? De un vehículo, para antes de lanzarlo a las calles. Y lo primero es que hacen es que lo accidentan. Lo llevan a un cuarto especial para chocar con una pared de metal, de hierro o de concreto bien sólido, para saber qué tanto el carro soporta el daño cuando enfrenta un accidente. Hasta que el vehículo no pasa la prueba del accidente, no sale al mercado. Una de las marcas, ¿verdad? Salvifica de fe en nosotros es el fruto. Para saber que nosotros somos salvos, fuimos salvados, no debemos nada más de mirar ese día donde te dijeron, pasa adelante, repite estas palabras o una oración. Sino que Pablo dice, examínense cada día a ver si estamos en la fe. Luego dice, pruébense. Si no nos probamos, nunca sabríamos hasta el día de ver frente a frente al Señor, si de verdad somos salvados por su sangre. El hecho de venir a la iglesia, tener una Biblia, nacer en familias cristianas, no nos dice que vamos directo al cielo. Pero Jesús dice, por los frutos, ¿qué? Los van a conocer. En Juan 15, le voy a hablar algunos textos que no tienen que buscar. Luego yo le aviso qué texto buscar. Así lo puede anotar como referencia. El Señor en Juan 15 dijo, El que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. El que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. Hebreos 6.8 dice, usando también un ejemplo figurativo de la salvación y del cristiano genuino, dice, pero el que produce espinos y abrojos, o sea, el que no lleva fruto, dice, es reprobada. Y habíamos estudiado anteriormente la palabra reprobados, la palabra griega es adóquimos. Y esta palabra habla de cuando alguien está buscando oro y dentro de todo ese oro encuentra piedras, diferentes tipos de elementos y solamente desecha lo que no es oro, eso es adóquimos. Y dice el verso, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y aquí se está hablando del cristiano, del creyente, ¿verdad? Nunca la Biblia va a demandar a un no creyente llevar fruto. Lo primero que le demanda es la cruz para salvación. Pero una vez recibimos a Jesús, entonces, dice Efesios 2, debemos de llevar frutos y vivir en buenas obras. Este texto de Hebreos es usado figurativamente acerca de nuestra vida cristiana. El que no lleva fruto será cortado. Juan 15.6, ahí sí quiero que me acompañen, ¿verdad? Juan 15.6, hay unas palabras que quiero compartir allí, muy importante. Juan 15.6, fíjense lo que dice el verso 6. Dice, el que en mí, lo voy a leer despacio para que tenga mucho sentido, el que en mí, aquí hablando Jesús, no permanece, será echado fuera. Ahora, debemos entender que Jesús le está hablando a creyentes, ¿verdad? Porque la salvación, la primera parte o fase de la salvación es injertarnos a Cristo. Es lo primero, hacernos parte de Él. Dice, luego, el que el mío permanece será echado fuera. Y echado fuera significa que aquel que está en mí, pero no lleva fruto, será cortado. Esa es la idea. Dice, como pámpano y se secará. Dice, más adelante, y los recogen y los echan, ¿dónde? En el fuego y arden. Ahora, yo quiero que noten, como primero, la primera parte, Jesús asume, como ramas tenemos que llevar, ¿qué? Fruto, ¿verdad? Pero aquí, como el ejemplo es metafórico, no somos ramas. Jesús está ejemplificando lo espiritual en algo material y físico que podamos entender, como una rama que debe llevar fruto. Jesús nos está comparando con un pámpano, con una rama. Entonces, Él dice, el que en mí está, el que dice, yo soy cristiano y no lleva fruto, será cortado. Y luego dice, echado en el fuego. Y aquí la palabra griega, dokimos, que aparece en hebreos, ¿verdad? No en este verso, significa reprobados, ¿verdad? Nos habla de aquello que después de probarse, ¿verdad? Como cristiano, luego por no llevar fruto, es reprobado. Ahora, todos entendemos que Dios es el que nos aprueba o nos desaprueba. El pastor, su líder, su maestro, su hermano espiritual o su hermana espiritual, no le puede aprobar a usted. Tiene que ser Dios obligatoriamente. Ahora, ¿bajo qué concepto Dios nos aprueba? Por ejemplo, veamos un ejemplo en Lucas 11. Vamos a edificar un fundamento en esta enseñanza de hoy, para luego ir entrando en unos entendimientos necesarios. Lucas 11.13 Fíjense aquí, lo que Jesús le dice a los apóstoles, que en este tiempo eran discípulos todavía. ¿Cuál es el concepto de Dios de todo ser humano? Por ejemplo, solamente así pensando, ¿verdad? Romanos 3 dice, no hay ni un solo bueno. ¿Verdad? Así dice Romanos 3.10 en adelante. Aquí Jesús lo repite de una manera, ¿verdad? Aunque diferente, pero lo dice. Dice, pues, si vosotros, ¿qué dice luego? Siendo malos. Ahora, obviamente, ese concepto de Jesús hacia los, a los que le está hablando, a los discípulos, obviamente el que es malo no va al cielo, porque el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Significa que si Dios es bueno, si Dios está en el cielo es porque es bueno, ¿verdad? En el ejemplo de Jesús. Entonces, prácticamente le dijo al joven rico, tienes que ser bueno para ir al cielo. Esa es la idea. Jesús aquí dice, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dáribas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Verdad? Entonces, aquí vemos Jesús, se refiere a los discípulos que le seguían como malos. O sea, ese es el concepto en condición. Pero, ¿qué dice Jesús aquí? Ustedes siendo malos, ¿verdad? Jesús le dice al joven rico lo mismo, le dice, solo Dios es bueno. Significa que toda la raza humana está en la condición de ser malos, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué nos hace buenos ante Dios y cómo es que Dios nos aprueba? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios nos aprueba? Ahora, Dios no nos mira a gente que dice, por ejemplo, un lenguaje muy cristiano, o cristiano no, de cristianos que dicen, cuando algo no está sucediendo en su vida, dicen, hermanos, por lo menos dígalo por fe. ¿Se han escuchado eso? Dice, hermano, ¿cómo va su vida? Dice, no, no estoy bien, pero por fe, glorioso, ¿verdad? Y eso hace que su conciencia se calme, porque obviamente cuando no estamos bien con Dios, nuestro corazón no está en paz, nuestro corazón no está bien. Algo nos está diciendo, arréglate con Dios, acércate a Dios, arrepiéntete. Pero si nosotros decimos, por fe estoy bien, estamos esperando una fe fantasiosa que caiga del cielo y nos transforme. Entonces, el problema es que no queremos, por eso hay pastores encargados de las ovejas, para preparar a la iglesia para el día de la boda. Y no nos pase como las cinco vírgenes insensatas, sino que lleguemos preparados. ¿Están de acuerdo? Fíjense en un ejemplo en Juan 5. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo, lo que estamos haciendo es creando una plataforma de buenos y malos, como Dios nos aprueba, ¿verdad? Como nos examina Dios. Juan 5, 28. Hoy vamos a ver múltiples textos. Dice hablando Jesús aquí, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y fíjense lo que dice el 29, ahí es donde quiero enfatizar. Dice, y los que hicieron lo malo, oigan bien, los que hicieron qué? Lo bueno. Gracias. Los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahora, se están dando cuenta que somos salvos por Jesús, pero las obras son las que dan, son las que testifican que somos cristianos. O sea, no podemos decir, fui salvo y no voy a dar fruto nunca en mi vida, y un día, cuando el Señor venga o yo me muera, voy a esperar que Dios me reciba en el cielo. Jesús está claramente diciendo, los que hicieron lo bueno, irán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Seguimos con la pregunta, a qué se refiere la Biblia cuando habla de buenos y malos, o de buenas obras o malas obras. Vamos a Mateo 7, otro ejemplo. Mateo 7, versículo 16. Mateo 7, verso 16. ¿Llegaron? Ahora, fíjense cómo inicia el Señor diciendo, ¿verdad? Nosotros, desafortunadamente, pensamos que el cristiano es el que va a una iglesia de sana doctrina, o el que no falta a la iglesia, ¿verdad? O el que lee mucho su Biblia. Una serie de listas de prácticas, pensamos que por eso, ¿verdad? A lo mejor la vestidura, su postura, si habla bajito, si no habla muy alto, qué sé yo. Cosas de moralidad humana. Pero Jesús es muy claro cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, esos eran hombres, la mayoría agricultores, y sabían qué tipo de árbol era, cada árbol, no por las hojas, sino por qué. Por el fruto se daban cuenta. Miraban, y habían árboles que tú, por ejemplo, uno, donde yo vivo estoy cerca del campo, y uno podía más o menos distinguir por las hojas, decir, ¿verdad? Ah, parece, no decimos aceptadamente, parece un árbol de limón, o de naranja, o de manzana. Pero nunca decíamos, yo estoy seguro, porque teníamos que ver el fruto. Entonces, teníamos que examinar, y hasta que no veíamos, aunque sea una semilla en el suelo que cayó del árbol, no sabíamos de qué tipo de árbol, porque las hojas se parecen. Entonces, podemos parecer cristiano, pero Jesús es muy claro cuando dice, por sus frutos van a saber que son cristianos. Esa es la idea. Y luego hace un ejemplo muy obvio, pero cuando lo transferimos a lo espiritual, es chocante. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Y los agricultores seguro se reían. A lo mejor se reían, decían, no, imposible. Y luego dice, oh, higos de los abrojos. Ahora, ¿se acuerdan de Hebreos que leí? Dice que los espinos y abrojos serán echados al fuego. Jesús, aunque está usando ejemplos metafóricos sencillos, también hace una relación. Porque luego, en la parábola del sembrador, él dice, y la que cayó, la semilla que cayó en espinos, ¿verdad? Usa ejemplos muy conectados. Pero, fíjense lo que dice el 17. Dice, así todo buen árbol, ¿qué da? Buenos frutos. Me imagino que ellos estaban diciendo, obvio, ¿verdad? ¿Quién no sabe eso? Jesús, me imagino que esa obviedad, eso que hacía que ellos dijesen, sí, tienes razón. Claro, Jesús no le dijo así, pero es como si le estuviera diciendo, entonces, si saben eso, ¿por qué se están enfocando en las hojas y no en los frutos, como cristianos? Luego dice el 18, perdón, al final del 17, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, hay dos tipos de corte en la Biblia acerca de árboles. Uno es para podar, el cual es para llevar más fruto. Otro es para desarraigar o cortar por completo de lo que es el pertenecer a la vida, el cual es Jesús. Lo único que nos identifica como buenos ante Dios, ¿verdad? Es nuestra fe viva, el cual es llevar fruto. O sea, Efesios 2 dice, en el capítulo 2, verso 8, dice, Entonces, fuimos salvos por la gracia, por medio de la fe, por gracia, un regalo de Dios. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el 10 dice, y fuimos creados en Cristo para buenas obras, el propósito de la salvación. Entonces, ahí está el fruto, ¿verdad? No nos esforzamos a hacer cosas buenas. Buenas obras son hechas por Dios a través de nosotros, cuando nosotros permanecemos en Cristo. O sea, aquí la idea es, la rama no está haciendo ningún tipo de esfuerzo para llevar fruto, sino que la rama simplemente tiene que permanecer. Ahora, en este ejemplo, hablando de seres humanos, las ramas, por un lado, no tienen voluntad. Una rama no se mueve, a menos que alguien la corte. Pero, Jesús sí está hablándole a seres humanos, el cual sí tenemos voluntad. Y Él quiere que nosotros permanezcamos en Él, como dice Juan 15. Que nosotros estemos en Él. ¿Verdad? Hemos estudiado mucho en lo que es el permanecer. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué nos dejó el Señor como una plantilla? Vamos a decir, ¿saben lo que es una plantilla? Un patrón, ¿verdad? ¿Qué patrón, por así decir, nos dejó como ejemplo Jesús para seguir sus pisadas? Bueno, ya hemos visto el sufrimiento. ¿Verdad? Dice que Él padeció y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero, si nos preguntamos, Jesús vino a modelar el cristiano perfecto. A eso vino. Él vino a dejarnos saber que si confiamos en Dios, podemos vivir como Él vivió. Por eso dijo, mayores obras ustedes harán. Pero, nos damos cuenta de algo. Juan 5, versículo 3, es una de las marcas, o de las, vamos a decir, de uno de los patrones que Jesús quiso que imitásemos, imitásemos, luego que Él ascendiese al cielo. Juan 5, 30, fíjense lo que dice Jesús. Ahora, quiero, quiero que vean, Jesús mismo, ¿verdad? Tenía autoridad como Dios. Pero Él se despojó para ser hombre, para Él ser 100% hombre y morir, poder morir, poder sujetarse a las órdenes, a las leyes. Y se despojó de su gloria. Aquí nos damos cuenta de algo, dice Jesús en Juan 5, 30. ¿Están allí? Dice Jesús, no puedo yo hacer nada, ¿qué dice? Por mí mismo. Ahora, quiero que noten que Jesús, Él se despojó de su autoridad en el sentido de gloria. ¿Verdad? Él decidió. El Filipenses 2 nos dice que Él, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Verdad? Se humilló. Eso dice Filipenses 2. ¿Por qué se humilló? Para mostrar su amor. ¿Verdad? Vino en forma de hombre, por eso se le llama hijo. ¿Verdad? Vino como hijo. Vino por el vientre de María, una semilla puesta por el Espíritu. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Ahora, luego dice Él, según qué? Oigo. La fe viene por el oír. Entonces dice, según yo oigo. Ahora, yo quiero que noten que Jesús dice, según leo la ley. O sea, Él no va al rollo y dice, ah, mira, aquí dice esto, voy a hacerlo. Él dice, según oigo. Esto habla de instrucción específica, de una dirección de Dios. ¿Verdad? Dice, así juzgo. Juzgar aquí no es para como el juez, sino juzgar aquí es decidir entre una cosa y la otra. Esa es la idea de juzgo. ¿Verdad? Según oigo, así decido, podemos decir. Luego dice, y mi juicio es justo. O sea, mi decisión a tomar en lo que hago es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad. Hermanos, este verso, yo lo rayaría y le pongo, como usted pueda, una manera de ver ese verso para examinar si estamos caminando en su voluntad. Juan 7, 17 dice, el que busca su propia voluntad no viene de Dios. Por eso dice, ¿por qué es justo? Él dice, mi juicio es justo porque, ¿lo ven ahí? Porque no busco mi voluntad. Ahora, ayer hablábamos en el tiempo de los varones, una pregunta que puede ser controversial. Si Jesús no podía pecar, ¿verdad? Jesús no podía pecar, imposible. ¿Cuál era la tentación? Es una pregunta importante. ¿En qué lo tentaba Satanás? Si Jesús no podía pecar. Y Satanás, la respuesta es que Satanás lo atacaba o lo tentaba, era con el sufrimiento. O sea, quería que Jesús evadiese todo tipo de sufrimiento. Porque la, 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 vamos a decir, el propósito de Jesús era humillarse a cero, a ser un hombre 100%. Satanás lo, lo tentaba para que él volviese a tomar la forma de Dios y no sufriese para que no se cumpla el sacrificio perfecto. Jesús sufría, por eso cuando oraba en Getsemaní, dice que sudaba, ¿verdad? Como gotas de sangre. Y le dijo al Padre, Padre, ¿no hay otra manera? No es pecado decirle al Señor, preguntarle, Señor, ¿no hay otra manera de yo sufrir? Y si el Señor le dice, no, esa es la única, pues entonces tira tu copa y yo me la bebo. ¿Se acuerdan cuando le dijo, Pedro, yo te seguiré y moriré por ti? Y él le dijo, ciertamente la copa que yo bebo, ¿verdad? Van a beber. O sea, van a morir también, así como mártires. Pero de esto, no pueden seguirme. Esto me toca a mí como Dios, encarnado, para que la obra de la cruz sea perfecta. Entonces nos damos cuenta que cuando Jesús se somete a Dios, Padre, se despojó de su gloria como hijo 100% para sufrir. Satanás lo tentaba, en el desierto fue con comer. Nunca lo tentó con una mujer, con dinero, con orgullo. Pedro lo tentó para que no padeciese conforme a la cruz. ¿Cómo sabemos esto? Para usar la Biblia como ejemplo. Bueno, ¿cómo le llamó a Pedro cuando Pedro le dijo, no te acontezca? Le dijo Satanás. Entonces, ¿están viendo el ejemplo allí? La tentación de Satanás era, no sufras. Hermanos, es la misma que estamos viendo en el presente. Las iglesias están llenas del mensaje, Dios te va a quitar tu dolor, tu incomodidad, te va a dar mucho trabajo, mucho dinero. Acomodarnos como cristianos, hermanos. Y la Biblia está llena de ejemplos de que la marca del cristiano es el sufrimiento. No hay otra manera de mostrar genuino amor si no es por medio del sufrimiento. Y los predicadores de hoy andan buscando cómo quitarle el sufrimiento a la gente. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a madurar si Santiago dice la prueba de vuestra fe? Es el sufrimiento, hermanos, para producir paciencia. Jesús lo dijo. Y luego dice, voy a retomar, dice, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué es justo? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, este verso es la marca de saber si estamos haciendo o viviendo según la voluntad de Dios. El cristiano no debe vivir basado en sus pensamientos, sentimientos, en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere. Eso es lo que nos hace cristianos, vivir para él. Fíjense en esta versión diferente, en la versión traducción al lenguaje actual. Oigan cómo dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi padre que me envió, él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero. Pero yo quiero que vean la conexión. ¿Juzgo correctamente? Porque no hago lo que me da la gana, por así decirlo, ¿verdad? Sino lo que mi padre me ordena hacer. Entrando en materia, lo que es el tema de hoy. Cuando enfrentamos alguna prueba, viene una pregunta. ¿Cómo la soportamos? ¿Verdad? Vamos a preguntarnos eso. ¿Cómo soportamos las pruebas que vienen a nuestras vidas? Cualquier tipo de prueba, pequeña, mediana, grande, gigante. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cuál es nuestra actitud ante las pruebas? Bueno, tres posibles maneras, ¿verdad? Número uno, simplemente aguantamos el dolor con quejas. Hay gente que dice, no, porque hay que aguantar. Porque el cristiano tiene que sufrir. Y ahí estamos como masoquistas, aguantando el dolor, sin ningún tipo de propósito. ¿Es posible que sea esa una de las posibles maneras de soportar la prueba? Otra, ¿verdad? Número dos, ¿tomamos algún verso bíblico y lo aplicamos en esa prueba? ¿Tomamos algún verso bíblico y lo aplicamos en esa prueba? O la tercera, te lo voy a repetir por si se quedaron atrás. La tercera, ¿corremos a Jesús buscando su poder y su sabiduría para soportar? O sea, repito la primera, simplemente aguantamos el dolor con quejas, ¿verdad? Decimos, ay, no es fácil, es difícil, ¿verdad? Pero hay que soportar, eso es queja. Simplemente aguantamos el dolor con quejas. Punto dos, ¿tomamos algún verso bíblico y lo aplicamos y ya? Como una pastilla. O punto tres, ¿corremos a Jesús buscando su poder y su sabiduría para soportar? Ahora, ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Saben por qué pregunto esto? Por las siguientes preguntas, ¿verdad? Que voy a hacer. Si por alguna razón se quedan atrás, siempre tienen la oportunidad de ir al audio y volver a tomar notas. Porque el tiempo es mucho material y no me alcanza. Me dan una disculpa por eso. Dice, la razón por qué hago esas preguntas es, y esta pregunta es para ustedes no contestar, pero para que la piensen. ¿Qué pasa si soportamos las pruebas sin orar? Vamos a pensar en eso. ¿Qué sucede si yo atravesé una prueba pero yo nunca oré? ¿Verdad? Nunca le pedí a Dios ayuda. ¿Verdad? O si soporté la prueba sin buscar su sabiduría y la atravesé, ¿verdad? O sin soportar las pruebas, confiado en su palabra. No oré, no busqué su sabiduría, no confié en su palabra. Pero ahí como cristiano la aguanté. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién va a salir glorificado del otro lado de la prueba? ¿Dios o usted? Nosotros. Porque Dios no me ayudó en nada. Ahora, ¿en qué nos afecta esto? En que no llevamos fruto. Porque no soportamos la prueba en Él. No estamos en Él. Sino que nada más sufrimos sin propósito. Es como cualquier otro no cristiano pasar una prueba. El mundo pasa pruebas, pero no hay fruto. ¿Por qué? Porque no viven en Él, no confían en Él, no son dirigidos por Él. Y por eso es tan peligroso nosotros pretender ser cristianos. Nada más porque sufrimos. Ese es el problema. ¿Verdad? Lo hiciste en tus fuerzas, sin confiar y buscar la ayuda de Dios. La gloria nos la llevamos nosotros, hermanos. No necesitamos a Dios entonces. Yo quiero usar unos ejemplos. Voy a ir a Santiago 4. Pero voy a leer la versión Dios habla hoy. Voy a leer una versión. Es muy parecida a la Reina Valera. Así que pueden ir de la mano conmigo. Santiago 4, verso 7. La razón por qué en el creyente el sufrimiento se convierte en una queja, tiene muchas razones. Muchas. Una de ellas es, todos hemos acostumbrado a hacer todo en nuestra confianza, en nuestra fuerza. ¿Verdad? Pensamos que por tener tiempo en la iglesia, la experiencia de cristianos nos da más fuerza. Y siempre he dicho esto, hermanos, y no lo olviden. Una marca de nuestra madurez es que cada vez somos más y más y más dependientes de Dios. De la manera que un adolescente, cuando ya va a alcanzar su adultez, es que humanamente hablando, el muchacho se hace más o la muchacha más independiente. Eso es natural. Pero con, en el camino cristiano no es así. En el camino cristiano crecemos en ser aún más y más y más dependientes de Dios. En el mundo es al revés. Fíjense lo que dice Santiago 4, verso 7. Ahora, la primera palabra que le aparece a usted allí, ¿cuál es? ¿Ah? Someteos, ¿verdad? La misma de esta versión, sometanse. Santiago 4, 7. ¿Están allí? Ok. Sometanse. Y dice luego, pues, ¿a quién? A Dios. Ahora, quiero que vayan viendo, cuando ustedes estudien la Biblia, el orden de las palabras es importante. Porque, como leímos, Juan 5, 30 dice, Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Ese orden es importante. Porque yo sé que mi juicio es justo, porque busco glorificar a Dios. No busco mi gloria. Ahora, si yo busco mi gloria, mi juicio es injusto, porque me estoy glorificando yo. Entonces, aquí vemos que este verso inicia diciendo, sometanse pues a Dios. ¿Qué significa la palabra someterse? La palabra, este, someterse es muy parecida a la palabra paciencia. La palabra someterse es jupotazo y la palabra paciencia es jupomeno, ¿verdad? Pero las dos tienen que ver con poner debajo mucho peso. En contexto, varían un poco. Lo voy a explicar. Esta palabra, someterse o sometanse, jupotazo, significa estar bajo presión o estar debajo de algo muy pesado, al punto de que tú crees que te va a aplastar. Eso significa soportar eso, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, el ejemplo utilizado, algo que me llega a la mente es el siguiente. La lucha olímpica, no sé si han visto luchadores olímpicos, ¿verdad?, que están en el suelo. No la lucha libre, sino olímpica, que están en el suelo. De la manera que ellos pelean, ¿verdad?, están enredados y de la manera que el luchador olímpico gana la lucha es cuando pone a su oponente en sujeción, o sea, lo baja, al punto que ya no se puede mover y el luchador hace una seña, ¿verdad?, de que me rindo, pero la lucha es tratar de subyugar al oponente. Esa es la idea. ¿Sí entienden el ejemplo, verdad? Ahora, imagínense que ese oponente es su ego. Esa es la idea de Jupotazo. Su oponente, en este caso, no es Satanás, es su ego. Siempre acuérdense de esto. Satanás tiene dominio sobre el cristiano cuando el cristiano compra lo que Satanás le está vendiendo. Nada más. Satanás nunca va a venir sobre tu vida y va a tener más poder que tú en el sentido cristiano. Mientras estamos en Cristo, él no puede hacer nada. Pero si nos salimos de Cristo, por amor a este mundo, Satanás, ¿verdad?, hace fiesta con nosotros. Entonces, esta palabra, sométanse, nos está mandando a nosotros a someter el ego, el yo, nuestra voluntad, ¿ante quién? ¿Qué dice el verso? Ante Dios. Ahora, se están dando cuenta que el oponente, el luchador que se quiere levantar, quiere, o sea, está peleando contigo. Te quiere poner a ti debajo. ¿Se acuerdan de Pablo en primera de Corintios 9? Dice, yo someto mi carne y la pongo en servidumbre, la golpeo. O sea, yo lucho. El que lucha se abstiene de todo. O sea, usa ejemplos iguales. Pero aquí, hermanos, lo que tenemos que sujetar es nuestro ego, nuestra ira, llevarla bajo el control de Dios. Ahora, esto produce sufrimiento. Bueno, ¿cuántos tienen hijos aquí? Vamos a poner varones. ¿Cuántos de ustedes, cuando el niño llega a una juguetería, se le pone rojo porque usted no le regaló lo que él quiso, no le hizo lo que él quiso, ¿verdad? Y de repente usted ve la ira del niño, enojado. Bueno, nuestro ego es igual. A diferencia que nosotros cargamos con ese niño llamado ego, que produce un dolor interno cuando no obtenemos lo que queremos. Cuando no hacemos lo que queremos, cuando no nos dejan hablar, no nos dan el primer lugar, ese es el ego que quiere salir. Someter el ego es donde el dolor de la cruz es evidente, mis hermanos. Jesús nos dice, carga tu cruz y sígueme. Y la cruz, para poder entenderla mejor, es el ego, hermanos. Cada vez que ese ego se levanta, tenemos que clavarlo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Si lo quieren anotar, Gálatas 5.24. Dice, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Ahí está el ego, ¿verdad? El yo, que todo tiene que hacer como yo quiero, lo que yo diga, y ahí está la batalla. Ahora nos damos cuenta de algo muy importante. No tienen que buscar este texto, solamente anótelo, 1 Corintios 9.27. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es la misma idea, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora, el mismo Pablo, en Romanos 7, es el que dice, tengo una batalla, ¿cuál? Que lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer es exactamente lo que hago. ¿Qué está diciendo? Tengo una oposición con el yo, que cuando quiero agradar a Dios, el yo interno no quiere. ¿Cuántos luchan para orar? ¿Cuántos batallan para ayunar? ¿Cuánto se le hace difícil leer la Biblia? Obviamente la carne es contra todo eso. Y usted tiene que hacerla morir. Por eso es que el ayuno debilita la carne. Cuando usted ayuna, una de las cosas que yo he experimentado, es que usted se hace muy sensible a lo espiritual. Se hace débil. Si alguien le pelea, usted dice, ni fuerza tienes, porque la carne está débil. Entonces, por eso dice la palabra, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa debilidad es diferente allí. Cuando dice la carne es débil, es cuando usted dice, ay, yo soy débil con la carne frita. ¿Sí entienden el término? Débil significa que usted se deja llevar, ¿verdad? Cuando el Señor llamó a Pedro, ¿cómo se llamaba antes de Pedro? Simón, ¿verdad? Y Simón significa junco, significa tronco vacío. Se lo lleva a la corriente. Y dice, tú te llamarás por la fe, ¿cómo? Pedro. Y ahí vemos el cambio, ¿verdad? Bueno, en el verso 7, dice, someteos a Dios, y luego sigue otra palabra. ¿Resistan a quién? Al diablo. Pregunto, vamos a quitar la mitad del verso. Sometenos a Dios. ¿Usted cree que podremos resistir al diablo? Ahora, aquí, hermanos, es donde entramos en materia, porque para poder soportar los deseos de este mundo, oponernos al deseo, tenemos que permanecer en Dios. Ese es el punto de vista, desde el origen de Dios, que podemos pelear con el mundo. Dice 1 Juan 5, y esta es nuestra victoria, que vence al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria, la fe. Y la fe es permanecer en él. Entonces, aquí vemos la palabra, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Hermanos, quiero tomar un momento para analizar esto. No sé si usted se ha dado cuenta de que el deseo, que en cada uno de nosotros hay, es un poder que domina. El deseo es un poder que domina. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder negarnos. Fíjense qué cosa. O sea, para poder resistir a Satanás, Satanás lo único que te está haciendo es así. Con el juguete que te gusta. Él no te lo entra por los ojos, no te obliga, no te agarra por la mano, te lo pone delante. Como a Eva. A Eva no la obligó, sino que le presentó, la sedujo, basado en su debilidad. Entonces, a algunos, Satanás lo va a tentar con dinero, otros con sexo, otros con lo material, la fama, el ego. A muchos con la justicia, a otros con la moralidad. Satanás usa todo. Y esta palabra, resistir, implica oponerse o también negarse a las órdenes dadas de alguien. Usted ve cómo nosotros desobedecemos a Dios cuando lo desobedecemos. Eso es lo que Dios quiere con Satanás. Que no obedezcamos a la voz de Satanás. Que no, por eso dice más arriba en Santiago, dice, no sabéis que la amistad del mundo, ¿qué me ayuda? Es enemistad contra Dios. ¿Verdad? Todo el que quiera ser amigo del mundo, se constituye. Con sello del reino de los cielos, hermano. Constituido enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos amar a dos señores. Al someternos a Dios, obtenemos el poder para resistir al diablo. Es imposible, hermanos. Acuérdense que ahora no podemos orar. Dios, quítame el sufrimiento. La oración es diferente. Dios, ayúdame en el sufrimiento. ¿Cómo atravesar? ¿Por qué? Porque luego del sufrimiento, viene el fruto. Y todos queremos fruto. Si yo pregunto, ¿cuántos quieren llevar fruto? Todos. ¿Cuántos quieren paciencia? Todos. Pero si yo les pregunto, ¿quién quiere sufrimiento? Van a decir que no, pero es lo mismo que pedir paciencia. Porque los dos trabajan unidos. Es importante ver dónde estamos parados en el tiempo de la prueba, hermanos. Cuando viene una prueba, no miremos inmediatamente la prueba, sino en dónde estamos parados. Para soportar. ¿Se acuerdan cuando dijo el Señor, compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca y a un insensato que edificó su casa sobre la arena? Ahora, alguien me compartió muy sabiamente, ¿verdad? Decía que en el lugar donde estaba la roca, o la arena, perdón, ahí estaba la roca, el punto era que había que cavar hondo. Había que encontrar la piedra sólida, ¿verdad? Según su analogía. Pero la idea del texto es, Jesús dice, si están en la roca, podrán soportar los vientos con gran ímpetu. Pero si están en la arena, van a estar allí, ¿verdad? Moviéndose, ¿verdad? Se lo va a llevar el viento. Podemos atravesar las pruebas en nuestras fuerzas, pero no daremos fruto. Ese es el problema, hermanos. ¿Quién quiere sufrir sin motivos? Sin propósito. El pueblo en el desierto pasó 40 años sufriendo y no alcanzaron nada. ¿Se imagina después de tanto tiempo nosotros en el camino cristiano no alcanzar lo que fue prometido, hermanos? Si soportamos las pruebas, sin la ayuda de Dios, solo producirá vanagloria, mi hermano, si nos hace más vanagloriosos. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que pude pasar esa prueba porque oré, porque Dios me ayudó, porque Él me llevó de la mano, al final voy a adorar a quién? Lo voy a glorificar a Él, hermanos. Vamos al versículo 8 de Santiago 4. Versículo 8, ¿qué dice? La primera palabra. Ahora, miren el orden. Sométanse, resistan, acérquense. ¿Verdad? Acérquense a Dios. Ahora, arriba dice someteos a Dios. Aquí dice acérquense a Dios. Ahora, obviamente, someterse es a su orden, a lo que Dios dice, someterse bajo la voluntad de Dios. Pero acérquense a Dios, ahora habla del lugar santísimo, la presencia de Dios, estar con Él. Dice, y Él se acercará a ustedes o a vosotros. Aquí tiene que ver donde a veces oramos para que Dios venga a nuestras vidas y nos hable. Pero a veces estamos desconectados de Dios, estamos en otra cosa. Entonces, Dios está parado en una posición de espera, como el padre del hijo pródigo en su casa. El padre no se movió. ¿Quién se fue? ¿Quién fue? El hijo. Entonces dice, acércate a Dios y el padre se acercará. La Biblia no se contradice. Fíjense cómo este verso en el hijo pródigo se ve. El hijo volvió a casa, el padre salió a buscarlo. Pero mientras el hijo no se paró a volver a casa, el padre no fue a buscarlo. A veces queremos ver a Dios en nuestra vida, pero no lo buscamos. ¿Verdad? No nos acercamos a Él. Dice, acérquense a Él, a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y esta palabra, acercarse, habla de acercar el corazón o buscar a Dios en el sentido de pedir ayuda y de protección y dependencia. Es decir, escondernos en Dios para soportar la prueba, pero más en el sentido de dependencia para todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, imagínense que vivimos en un estado de cuatro temporadas. ¿Verdad? Otoño, primavera, verano e invierno. ¿Verdad? Y para cada una de esas estaciones tenemos ropas diferentes, ¿verdad? Y usted no se pondría su abrigo de pelo de oso en verano, ¿verdad? Obviamente no, pero vemos cuatro tipos de vestimentas. Si va a caer lluvias, trae su sombrilla con su capuchita ahí, ¿verdad? Su traje plástico. Pero vemos que usted usa, a veces usa su abrigo, a veces usa su playera, a veces usa su sombrilla, a veces usa su ropa de primavera. En este caso de Dios, lo necesitamos en todo tiempo, siempre, en toda estación. A Dios se necesita para que nos supla, para que nos guarde, para que nos guíe, para sobrevivir, para soportar, para aguantar todas las pruebas que vienen. Dios es en todo. Dios no es solamente una temporada, un momento. Dios es todo en nuestras vidas, o debe ser en este caso. Y yo quiero que veamos un ejemplo en el Salmo 73. Fíjense lo que dice aquí, verso 2. Aquí, el salmista Asaf. Una historia que usted ya quizás conoce. ¿Qué sucedió con Asaf, mis hermanos? Fíjense lo que dice, Salmo 73, verso 2. ¿Están allí? 73, verso 2 dice, en cuanto a mí, ¿Azaf era cristiano, sí o no? Bueno, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Esta palabra, deslizar, se parece a una palabra en hebreo que dice a los que recayeron. Recaer es volver atrás. Apostatar. Dice, casi se deslizaron mis pies. Obviamente se refiere del camino de Dios, ¿verdad? Son palabras figurativas. Dice, por poco resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve. El porque tiene que ver, ¿por qué iba a resbalar? Porque tuve envidia de los arrogantes. O sea, puso los ojos en el mundo. Viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, en el momento que olvidamos que somos ricos en Cristo, comenzamos a distorsionar las riquezas de Cristo. La menospreciamos y decimos que el dinero es riqueza, la fama, las cosas del mundo. Y comenzamos a mirar con el lente del mundo y no andamos por fe, andamos por vista. Pero fíjense que Asaf era un salmista, hermanos. ¿Y qué pasó? Asaf parece que le pasó como a David y dijo, voy a dar una caminadita. Así damos caminaditas espirituales. Déjame ver qué hay en el mundo. Y Asaf salió pitando. Y cuando sale, salió aquí a la esquina, vio a la gente con la música, la marihuana, las mujeres brincando y bailando, el gentío y el gozo y la risa. Y dice, wow, mira qué contentos se ven. ¿Qué sucedió, hermanos? Verso 16 del mismo salmo. Dice, cuando pensé para saber esto, fue, ¿qué dice? ¿Qué es duro trabajo? Angustia del alma. Angustia, hermanos. Cuando usted ve el mundo y las cosas de este mundo, hermanos, hay un dolor profundo en usted que quiere alcanzar esas cosas. Usted quiere tener riquezas, quiere ser famoso, quiere ropa, carro, casa, todo lo que este mundo ofrece. Y cuando usted no lo tiene, nace un dolor profundo, hermanos. Una angustia del alma. Como el niño en la juguetería, cuando papi no tiene dinero. Yo recuerdo cuando yo tenía cuatro años, a mí me encantan todavía las donuts, ¿verdad? Y mi papá me decía, vamos a la bodega. Y me decía, no tengo dinero. ¿Qué no tengo? Y le decía, dinero. Yo como con cuatro años, y yo iba yo ahí. Y en esta equipa, había como si fuera la estación ahí de las donas y los dulces, y yo me paraba frente a frente así. Y yo miraba a mi papá y me miraba y yo le decía, papi no tiene dinero. Le decía yo, papi no tiene dinero, pero era comprándolo. Y yo tenía un deseo hasta de robarme una, para ser honesto. Pero mi papá ahí, obviamente no, me enseñó que no se hace eso. Pero le estoy hablando del deseo de mi alma, como niño. Y yo le decía, papi no tiene dinero. Y la pena lo mataba. ¿Y qué hacía? Me la compraba, ¿verdad? Porque imagínese, lo derretía yo. Ya yo sabía cómo manejarlo, desde cuatro años. Pero hermanos, esa ímpetu del corazón, esa ira interna, hermanos, eso es lo que nos domina a veces, cuando no estamos allí. Dice, me costó. Dice, fue duro trabajo. Dijo, dice el salmista. ¿Para quién? Para mí, dice él. Pero quiero que noten el 17, cuál fue el problema. El problema no era la prosperidad del mundo. El problema fue que se desconectó, mis hermanos. Dice el verso 17. Hasta que, ayúdenme, entrando en el santuario de Dios, comprendí. En otras palabras, volviendo a la presencia de Dios, fue que pude ver la realidad de este mundo. Donde todo va a acabar. Hebreos 4, 15. Fíjense lo que dice, hermanos. Esta palabra, vimos la palabra, sometanse, resistan. Estamos en la palabra, acérquense. Antes, mis hermanos, se acuerdan en el tiempo de Moisés, que el Señor dijo, nadie se me acerque, solo Moisés. Hebreos dice que lo que se veía allí era horroroso. Una cosa, una, una, o sea, la magnitud del poder de Dios, tenía tanto miedo la gente que era de lejos. Dice, nadie se podía acercar al monte porque lo mataba. Y solo Moisés podía entrar. ¿Verdad? Hebreos 4, 15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, como hombre, pero sin pecado. Dice el 16, la palabra, acerquémonos. Pero ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Ahora, ¿por qué dice trono de gracia? ¿Por qué no dice trono de Dios? ¿Por qué no dice trono del Señor, trono del Rey? ¿Por qué dice gracia? Para que entendamos bajo qué concepto nos acercamos. Bajo gracia. No por obras, no por sacrificios humanos, sino por la gracia de Dios. Podemos entrar al trono gracias a Jesús. Esa es la idea. Luego dice, para alcanzar misericordia y también ¿qué? Hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos socorre del sufrimiento y de las persecuciones y padecimientos? El Señor, mis hermanos. Por eso nos damos cuenta. Volvemos al verso 8. Continuamos. Pero también, siempre que ustedes piensen acercarse a Dios, Así, vamos a decir, hoy quiero buscar de Dios o me quiero acercar. Siempre usen el diseño del tabernáculo como ejemplo, nada más. ¿En qué sentido? Sabiendo que para entrar al tabernáculo, lo primero que tenemos es el sacrificio de Jesús. Luego vemos, ¿qué viene después del altar de sacrificio? ¿Tony? El alabastro. ¿Tony se sabe el tabernáculo de memoria? ¿Qué es el alabastro? ¿Qué representa ese vaso de agua? La palabra que nos limpia. Por eso el verso 8, más adelante dice, Acérquense, ¿verdad? A Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Qué sigue la próxima palabra? ¿Pecadores? Ajá. Límpiese las manos, pecadores. Ahora, ¿están viendo ahí el tabernáculo? Límpiese las manos, ¿verdad? Luego dice, purifiquen sus corazones con la palabra. ¿Qué significa purificar el corazón? Significa purificar el deseo, hermanos. Que no queramos agradar al mundo y agradar a Dios, sino buscar a Dios. Por eso es que arriba dice, el que quiera serse amigo del mundo, como Asaf, se constituye enemigo de Dios. Purificar el corazón quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas y únicamente a Dios. Pero quiero que vean, hermanos. Esta versión, este... Ok, fíjense cómo dice esta versión que estoy leyendo. Dice, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez, dice esta versión, aflíjanse, lloren y lamentense. Ahora, lo está haciendo como mandamiento, hermanos. Porque Dios sabe que en el momento que le decimos que no a la carne, el sufrimiento se levanta. El dolor se levanta, hermanos. Cuando no podemos tener las cosas de esta vida. Dice que su risa, o sea, la de este mundo, se cambia en lágrimas. Y su alegría, la de este mundo, en tristeza. Y fíjense lo que dice, humíllense delante de quién? Delante del Señor y Él los exaltará. Aquí dice, enaltecerá. Hermanos, esa palabra exaltar, ¿saben lo que significa? Es lo que todo ser humano busca, hermanos. Exaltación, aprobación, el aplauso, bien hecho, bien buen siervo fiel. Eres bueno, eres bello, eres valioso, eres importante. Eso significa exaltación. Cuando usted se viste con una ropa así llamativa, vamos a decir bonito. Sea su pareja, su familia, su amigo, quien sea. Usted quiere que le digan, wow, qué bien te ves. ¿Están aquí? Todos queremos eso. Cuando tú tienes algo nuevo, la gente, tú quieres que la gente vea que tienes algo nuevo. Cuando tú dices o haces o logras algo, quieres que la gente diga, bien hecho. Cuando cocinas, si no te dicen, quedó buena la comida, ¿no te enojas, mujeres, hermanas? Claro que sí, porque queremos qué? Queremos la aprobación, hermanos. O sea, todos buscamos esa palabra. De eso voy a hablar el domingo. Bien, buen siervo fiel, queremos todos. El problema es que cuando lo buscamos en el mundo, nunca llega a eso. No satisface, no somos exaltados. Y ese es el problema, hermanos. El deseo del corazón carnal produce angustia, sufrimiento. Cuando no le correspondemos a lo que nos pide, produce dolor. Ahí está el sufrimiento. Ahora, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿usted cree que es posible ser cristiano sin sufrir? ¿Cómo negamos la carne contento? Cuando tú ves así algo que te atrae profundamente y Dios te dice, no, duele, mis hermanos. Ahora, obviamente maduramos al punto que llega a esto y se convierte en algo ya normal y maduramos. ¿Por qué Jesús nos manda a cargar nuestra propia cruz? Es la pregunta. La cruz es símbolo de dolor, de angustia y sufrimiento. La cruz representa el clavar nuestro ego que se levanta contra la obediencia a Dios. Vamos a ver 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Fíjense cómo comienza este verso. La primera palabra, ¿qué dice? Derribando. O sea, qué agresivo el autor, ¿verdad? Bueno, la razón es porque no es tan simple, tan fácil cuando tenemos que oponernos al yo. Dice 2 Corintios 10, versículo 5. Derribando argumento y toda qué? ¿Qué es altivez, hermanos? Cuando alguien se levanta contra la autoridad que tiene por encima. Esa es la idea. Dios nos ha dado un orden de autoridad. Dios, cabeza de hogar, las mujeres y los hijos. ¿Verdad? Y yo le digo a veces a mi esposa, parece como que anda una gripe, donde la mujer quiere ser, quiere estar por encima hasta de Dios. Y a veces pierden el hilo de que la sumisión es una bendición. Como también los varones tenemos que someternos a Dios. Todos tenemos que someternos a Dios. Dios no se somete a nadie. Pero todos nos sometemos. Hasta Satanás se somete. Y eso, hermanos, tenemos que aprenderlo porque ahí está la bendición, la sumisión. Yo tengo que someterme a Dios, mi esposa a mí. No tenemos hijos, pero cuando lleguen, tienen que someterse. Hoy parece, mi esposa y yo fuimos a, ¿dónde fue mi amor? A comprar, creo que fue a BJ's. Y un muchacho como de algunos 7, 8 años, algo por ahí 9, le hablaba a la mamá como que era su esposa. Y no cualquier esposa, como una esposa maltratada. Y yo digo, wow, yo tenía deseo de darle un rokey-tokey al muchacho. No, en serio. Samantha, ve con papi, ve. Corre. Y yo veía al muchacho hablarle a la mamá, como que, bueno, mi esposa estaba ahí. Es increíble. Nos quedamos así como que, como que era su esposo que la maltrataba, el hijo. Bueno, aquí dice, derribando argumento y toda altivez. Altivez es exaltarse a sí mismo contra alguien o algo. También altivez es el impulso de la decisión contraria a la voluntad de Dios. Dice que se levanta, ¿contra qué? El conocimiento de Dios. Y luego dice, ¿y llevando? Cautivo. Esta palabra cautivo significa poner bajo control o llevar a punta de lanza. Ahora, parece que todo, esas palabras que estamos leyendo, parece como una guerra esto. Derriba, ¿verdad? Lleva cautivo. Más adelante dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, verso 6. Y estando pronto, ¿para qué? Para castigar. Aquí castigar es condenar o poner a muerte. Castigar, ¿qué? Toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, esos versículos que estamos leyendo, se ve la palabra derribar, la palabra altivez, no, perdón, derribar, llevar cautivo y castigar. Ahora, si esto se lo aplican a usted, ¿dónde usted ve deleite aquí? En derribar, en llevar cautivo y castigar. En ningún lado. ¿Por qué el autor está escribiendo esto? ¿Usted pensaría que se está hablando de Satanás aquí? ¿Verdad? Parece ser, como de un demonio. Se está hablando de nosotros. Dice ahí, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A nosotros es que nos llegan los pensamientos. Dice, llevando todo cautivo y castiguen todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Por eso dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y obediencia perfecta significa cuando estemos firmes en una sola decisión. En una sola decisión. Y es hacer la voluntad de Dios, como dice en Juan 5.30 Jesús. Yo hago solamente lo que el Padre me ordena. Obedecer a Dios, hermanos, produce dolor en la carne. Cuando decidimos negar la carne o lo carnal, esto de inmediato produce un dolor profundo en el alma. Inmediatamente. Por esto, el texto habla de palabras de derribar, cautivo, castigar. Vamos a pensar en lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué significa romper una ley? ¿Verdad? Y en palabras muy simples, la palabra aquí es ofensa. La palabra ofensa significa romper una ley. Si, por ejemplo, usted comente, aquí le llaman, cometes una ofensa a la ciudad, rompiste la ley. Pero, fíjense aquí este ejemplo, hermanos, para que veamos lo siguiente. Esta palabra proviene de palabras como defender, ofender, defender. Y esta palabra, por ejemplo, en este caso, ofender, según su origen, significa golpear o herir. Quiero que pongan atención a esto. La palabra de ofender o defender, esa palabra al final, fender, de su origen, significa golpear o herir. Ahora, cuando se dice la palabra ofender, la O, es contra. Porque entonces la ofensa significa golpearte o ofenderte a ti. Pero cuando se le pone la palabra de, defender, entonces a favor. Ahora, quiero que noten esto. Cuando te ofenden, te están faltando respeto. Están agrediendo tu moral, tu dignidad, tu valor y tu privilegio. Ahora, ¿se dan cuenta que cada uno de nosotros tenemos una ley? Que cuando la rompen, ¿nos están qué? Nos están ofendiendo. Es una ofensa. Pero, ¿qué se levanta en nosotros cuando nos ofenden? Defensa. ¿Verdad? Nos defendemos. Ahora, quiero leer Mateo 26 para ver un ejemplo. Mateo 26, 51. Por eso es que tenemos que siempre estar en el espíritu, por lo que vamos a leer a continuación. Aquí vemos cuando Judas le trajo los soldados a Jesús para apresarlo. Y, obviamente, el traidor Judas Iscariote se aparece, ¿verdad? Allí en el monte. Dice Mateo 26, 51. ¿Llegaron todos? Dice, pero uno de los que estaba con Jesús, este es Pedro, extendiendo la mano, ¿qué sacó? Su espada. E, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó, ¿qué? Bueno, este no iba a ser salvo por fe, porque la fe viene por el oír y sin oreja, ¿verdad? 52 dice, Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada, perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre, y que él no me daría más de doce legiones, o sea, sesenta mil ángeles? Con un solo ángel tienen, imagínense ahora, sesenta mil. Ahora, Jesús fue ofendido por quién? ¿Quién ofendió a Jesús en esta historia? Judas. Judas lo entregó. Pedro quiso defender a Jesús. Jesús le dice a Pedro que sea inofensivo. Ahora, ¿por qué usa este ejemplo, hermanos? Porque una de las cosas que nosotros tenemos es, olvidamos la otra mejilla. Y así mismo, esta palabra significa, ofender significa herir. Si alguien te ofende, tú quieres defenderte. Si alguien te hiere, tú quieres herirlo. Pero aquí Jesús le dice, Pedro, sé inofensivo. No levantes la espada, no saques la espada. Ahora, la pregunta que nos hacemos, hermanos, ¿cómo podremos no sacar nuestra espada cuando nos ofenden? Y es, obviamente, cuando estamos en el fruto del Espíritu. Y el Espíritu, la palabra, dice que el Espíritu da el fruto del amor, el cual, el amor, dice que echa afuera todo temor. Y cuando no tenemos miedo, estamos dispuestos a morir por el que te ofende y por tu prójimo a quien le sirves. Esa es la idea. No queremos sufrir. Nuestra actitud natural es responder con venganza ante cualquier ofensa. Jesús, que cuando le maldecían, no contestaba con maldición, hermanos. Vamos a Mateo 26. Están ahí, creo, ¿verdad? Vamos al verso 26. Fíjense la actitud de Jesús. Jesús nos mandó a levantar nuestra cruz, pero Él llevó la suya. No solamente la de madera, sino desde que Él nació, tenía una cruz en sus hombros. Lo querían matar y me imagino todo lo que pasó. Hay un sufrimiento que la Biblia no habla de Jesús, hermanos. Si es cuando Jesús, de niño, creció hasta los 30 años, donde Jesús veía la maldad de este mundo, hermanos. Es un sufrimiento que allí Jesús no creo que estaba muy contento. Dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, estoy en 26.62, no sé si le dije. 26, pasa que mis ojos se movieron y voltearon el 2 al 6. 26.62. Dice, levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada a Jesús, que testifican esto contra ti, más Jesús, ¿qué dice? Callaba, soportando. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y esta pregunta no era para que les revelara Jesús para salvación, sino para que les revelara que él era el Cristo para matarlo. Fíjense qué actitud. Ahora, se imagina el corazón de Dios ahí, la actitud del pueblo que Él escogió. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Sabe lo que significa eso? Hizo un acto profético, se quitó el sacerdocio al mismo. Fue de indignación, pero era una actitud profética, porque ahora Jesús iba a ser el sumo sacerdote otra vez. Él mismo se desgarró de la ira, pero no sabe lo que estaba haciendo. Su enojo cumplió un propósito de Dios. Se quitó el sumo sacerdote. Leímos hebreos, no tenemos un sacerdote que no se compadezca. Ahora tenemos acceso al lugar santo, mientras ellos tienen su tabernáculo aquí, el cual Dios no está ahí ya. Proféticamente se quitó las vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Está diciendo el concilio. Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, ¿se imaginan al Dios de la creación? Le dieron puñetazos y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Manos, fíjense la actitud de Jesús. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Ahora, yo estoy leyendo estos textos para que veamos que no podemos soportar las aflicciones en el Evangelio sin Cristo. Pedro le dijo, Señor, por ti voy a morir. Y aquí vemos la actitud de Pedro. Dice el verso 70, más él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, dice, le vio, perdón, dice, le vio otra y dijo a los que estaban allí. También él estaba con Jesús en Nazareno, pero él negó otra vez y con juramento ahora. No conozco al hombre. Un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Qué estamos viendo, mis hermanos? Que nosotros, en este tiempo, podemos decir, cuando venga la persecución, yo no voy a negar al Señor. Pero eso no va a depender de nuestro conocimiento, ni de nuestra asistencia a la iglesia, sino de nuestra relación con Dios íntima, mis hermanos. De nuestra dependencia de Él para cuando aquel día venga, podamos soportar. Aquí vemos el 74, dice que comenzó a maldecir. El 75, dice, o el 74, dice, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás, tres veces. Y saliendo afuera, ¿qué significa este gallo? El gallo siempre anuncia la salida del sol. Siempre, siempre, esa es la idea, de antes de que salga la luz. En tinieblas estaba Pedro. Todavía no estaba en luz. Pero es algo metafórico, obviamente. Dice, y salió afuera y lloró como. ¿Por qué lloraba amargamente, hermanos? Vamos a pensar por un momento. Decíamos que porque traicionó a Jesús, le dolió lo que Jesús le dijo. Seguro estaba diciendo, por cabezadura, me lo dijo el Señor. ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué dependí de mí? No pasé la prueba. Me zarandió Satanás. Razón, Jesús decía, yo no puedo hacer nada sin mi Padre. Referencia, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El cumplimiento aquí es que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La promesa fue cuando el Señor en Juan 21 le dijo a Pedro, tú te vestías antes. O sea, tú tenías, la idea de la metáfora de ese verso, tú te vestías, pero vendrá otro y te vestirá, es antes tú hacías lo que tú querías. Tú dependías de ti, pero ahora otro te va a vestir. Ahora otro, tú vas a depender de otro y ese otro, el Espíritu Santo, te va a llevar a un lugar donde tú no quieres, donde no quieres. ¿Dónde qué? Donde no queremos, no queremos sufrir. Pero el Espíritu te dará poder para poder ser mártir. Sin el Espíritu no podemos sufrir. Sin la ayuda de Dios, menos. Vamos a ir terminando. Primera de Pedro 1, verso 3. Y hasta ahí concluimos en ese verso. Primera de Pedro 1, verso 3. El sufrimiento, hermanos, como siempre digo, no lo busquemos, pero preparémonos para cuando llegue el día malo. Dice Efesios 6 que andemos con la armadura para cuando llegue el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Y siempre dice para que pueda soportar las aflicciones y los dados del enemigo. De repente andamos así como desconectados y llega un problema y no sabemos ni cómo responder porque estamos desconectados de Dios. Y a veces soportamos la aflicción pero nada más en la carne. No produce ningún fruto y, o sea, padecimos en vano. Dice Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible el cual no se puede corromper con nada. Dice, incontaminada, no hay nada que lo pueda afectar. Y luego dice, e inmarcesible la cual no se deteriora con nada ni por nada. Dice, reservada, ¿dónde? Hermanos, nuestra promesa está en los cielos. Nuestra promesa está en los cielos. Eso nos hace a nosotros, eso nos ayuda a pensar que, darlo todo aquí. Y si tenemos o no tenemos no hay ningún problema porque nuestra esperanza está en los cielos. Jesús dijo, me voy y les preparé, ¿qué? Les prepararé moradas. O sea, no está hablando de aquí, allá. Tenemos un tiempo muy corto aquí, hermanos. Ahorita, ahorita cumplo yo 40, luego 80, luego 90, si es que llego y ya, se fue el tiempo. Y luego a veces queremos devolver el tiempo y decir, wow, no, aproveché el tiempo en el ministerio. Lo que hice fue que ir detrás de las cosas que nunca alcancé, si las alcancé no me llenaron. Nuestra esperanza está arriba, mis hermanos. 5, dice el verso 5, que sois guardados, ¿qué significa guardar, hermanos? Cuando nosotros estamos en este caminar, tenemos que estar en la fe para ser guardados por Cristo, para que el fuego de la prueba no nos queme. Nosotros somos de madera, pero Cristo es de oro. Y si Él nos guarda y nos da el fuego, se preserva la madera. Pero esa madera un día se convertirá en oro. Dice, en aquel día le veremos, ¿por qué? Porque seremos tal y como Él es. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante qué? Hermanos, si andamos en la carne, no estamos siendo preservados para salvación. Eso es lo que dice el texto. ¿Cómo sabemos que es para salvación? Lo dice a continuación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿a dónde? O sea, ahí es donde vemos que la palabra dice no se ha completado la salvación. Fuimos salvados para ser puestos en paz con Dios. Estamos siendo salvados de nuestra carne en este mundo, pero un día seremos completamente salvos del pecado en presencia y del poder del pecado y estaremos ya para siempre en la presencia del Señor. Dice que la salvación, voy a retomar, guardados por el poder de Dios mediante la fe, o sea, es la fe la que permite que Dios nos guarde para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros, fíjense, mientras tanto, podemos decir, mientras tanto, verso 6, os alegráis aunque ahora por un qué? Poco de tiempo. Poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser qué? Afligidos en diversas pruebas. Se parece a Santiago 1. Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, o sea, aunque el oro perece, aún así con fuego lo prueban, dice, sea hallada en alabanza, hallada qué? O sea, qué es lo que vamos a encontrar aquí? qué es lo que Dios va a hallar en alabanza? Nuestra fe, mis hermanos. Seremos juzgados por la fe. Dice, hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, o sea, gozo indescriptible y glorioso, y fíjense lo que dice nueve, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, cada día, cada día vienen pruebas, sufrimientos, dolores, angustias, con el fin de probar si nuestra fe es genuina. Esas pruebas o nos maduran o nos separan. Una de dos, va a depender de nosotros, ya Dios está allí. Por eso es que cuando viene una prueba tenemos que correr al Señor, inmediatamente a Él para que, agarrados de Él, dice que, voy a retomar el verso, el 5, dice, soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, mi vida confiada en Cristo me permite vivir en el poder de Dios que me guarda del maligno. Primera de Juan 5 dice, y esta es nuestra victoria que vence al mundo. ¿Qué quiere decir eso? El mundo, la corriente de Satanás en este mundo lo que quiere es seducirnos y seducirnos con las cosas de aquí, nos envía sufrimiento pero también placeres sobre todo para que nosotros nos separemos de la fe y no vivamos por fe sino por vista. ¿Por qué usted cree que cada vez la tecnología, el lujo, los colores, todo va tan rápido incrementando? No es nada más por buena obra. Hay un plan final, la Biblia lo dice, hasta que llegue el anticristo y el sistema terrenal, mis hermanos, se va a implantar y todo el mundo va a vivir casi a un sistema económico estable pero el cristiano genuino lo van a tener como ateo, lo van a perseguir y si no somos moldeados en el sufrimiento, cuando venga una amenaza nos va a pasar como Elías, nos vamos a esconder en una cueva sin fe. Entonces por eso es que el sufrimiento nos va moldeando a ser probados en sufrimiento y crecer en eso para soportar las pruebas, para soportar el pecado, soportar los ataques de Satanás, morir a los deseos de este mundo para que en aquel día nos digan bien, buen, siervo y sierva fiel entra en el gozo de tu Señor por los siglos de los siglos. Por eso dice Pedro por un poquito de tiempo, 80 años no es nada comparado con la eternidad. Pablo dice esta tribulación momentánea no se compara con la gloria eterna. Pero le voy a decir algo hermanos, la iglesia que estamos viendo hoy no le interesa esto, le molesta escuchar esto y lo que quiere es la bendición de aquí y ahora. Que Dios nos guarde. Vamos a orar. Padre, ayúdanos Señor. Te bendecimos Padre, te glorificamos. Yo sé que el mensaje de sufrimiento Señor es algo que no es muy atractivo pero es la verdad Señor. Ayúdanos a no movernos de esto Señor. Muchos se han ido a la prosperidad, muchos han apostatado del ministerio, muchos se han alejado de este mensaje porque aleja a la gente Señor. Por eso Jesús cuando la multitud le seguía Señor, no muchos le siguieron después que dijo el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y se niega no puede ser mi discípulo. El que quiere salvar su vida la perderá pero el que la pierde la hallará. Es un mensaje Señor chocante para este mundo y mucho más la iglesia de hoy Señor no quiere escuchar este mensaje sino el mensaje que enriquece el aquí y el ahora Señor. El cristiano de hoy quiere que nada más le suplan sus necesidades carnales y no espirituales Señor. Yo te pido que nos guardes Señor bajo tu poder pero también te pedimos que tu espíritu Señor nos fortalezca y nos lleve adelante Señor porque vienen días difíciles adelante Señor. Guárdanos en ti Señor y fortalécenos no queremos ser ese Pedro que dependía de sí mismo queremos confiar en tu palabra Señor. Ayúdanos Padre en el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga mis hermanos. Amén.